Na, 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 na Tengo sin tu alma en el vestido rojo Na, 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 na Corazón, mis puertas me delites y lo sabes Na, 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 na Yo no lo reconozco, no sé Ni tanto sé qué hacer No pido en el que olvidar Sonada la oportunidad Un beso así Que te brinde el alma por ti Ya no vas a querer correr Te voy a enamorar, no sé Y un beso más Que no vas a querer soltar No te voy a ayudar a correr Transformar un segundo en un pase La, na, 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 na Hey, tú, sí, tú bailando entre la gente La, na, 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 na No sé cómo acusarte y sujete La, na, 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 na Te acabo de conocer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer No pido en el que olvidar Solo vale la oportunidad Un beso así Que te brinde el alma por ti Ya no vas a querer correr Te voy a enamorar, no sé Y un beso más Y no vas a querer soltar No te voy a dejar correr No te voy a dejar correr Transformar un segundo en un pase Y siempre Deja mi intentar Quiero conquistar tu corazón No quiero tocar No voy a aceptar tu humor Ya no pido en un beso así Que te derrite el alma por mí Ya no vas a querer correr Te voy a enamorar, yo sé Y un beso así Que te dé tu alma a morir Ya no vas a querer correr Te voy a enamorar, yo sé Y un beso más Y no vas a querer me soltar No te voy a dejar correr Te voy a enamorar un segundo Para hacerme Para hacerme Te voy a enamorar, yo sé Para hacerme Te voy a enamorar, yo sé Y un beso más Y no vas a querer me soltar No te voy a dejar correr Te voy a enamorar un segundo Y un beso más Para hacerme Para hacerme Te voy a enamorar, yo sé Te voy a enamorar, yo sé ¡Gracias!